Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu sed me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor y que correspondes a mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor como tú Ni otro quien te ame así No hay lugar si tú no estás Donde quieras estar siempre No hay lugar si tú no estás Y dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor, lucharía por ti, moriría por ti, lo harías tú, morirías por mí. Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti.